Bebidas azucaradas, dulces, hamburguesas y papas fritas. Alimentos deliciosos para muchos, pero no beneficiosos para la salud. La obesidad es catalogada como una pandemia a nivel mundial. Y en nuestro país el 67% de las personas tiene más kilos de los que debería. Es por eso que desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan aumentar un 20% los impuestos a la comida chatarra. Engordar es fácil y rápido. Adelgazar es algo que es más lento y que realmente nos va a llevar tiempo a ver que realmente tengamos un impacto en la población. Pero lo importante ya no es tanto las subidas o las bajadas de peso. Lo que estamos buscando sobre todo es un cambio en los hábitos alimenticios, un cambio en los hábitos de vida y un cambio en los hábitos de compra. Subir los impuestos a los alimentos que no aportan nutrientes ya fue hecho en México, pero hasta el momento solo se ha visto una reducción de 20% del consumo de las bebidas azucaradas. En su mayoría las personas no eligen estos alimentos solo por ser más baratos, sino también por la comodidad y el sabor. Hoy en día, sobre todo en el verano, que uno se empieza a cuidar y todo, uno se da cuenta que es mucho más caro comprar una ensalada que comprar un completo. Comprar comida chatarra, comida sana. Mejor te comienes papas fritas, no te voy a comer una lechuga. Porque no me da tiempo en realidad cocinar, así que prefiero comer algo más rápido que sea, no sé, un completo, una hamburguesa, más barato sobre todo. Esto tiene que ir acompañado con otra intervención, que sería bajar el impuesto a los alimentos más saludables, a las frutas, a las verduras, a las cosas con fibra, etc. Que habitualmente es mucho más caro consumir estos alimentos que las cosas que en realidad tienen estos nutrientes críticos, que son poco saludables y que a la larga generan todas las patologías que ya conocemos. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que se debe evaluar el impacto económico que provocaría subir los impuestos. Pero también hay otras estrategias que tienen que ver con impactar en los colegios, impactar en la cultura general, en los hábitos alimentarios, que tienen que ver con colocar también alto en los alcoholes, es decir, son muchos elementos. Ahora, el tema de los impuestos es una estrategia válida. Medidas para controlar el sobrepeso y la obesidad, que a la larga ayudarán a prevenir una serie de enfermedades, entre ellas la diabetes, que afecta a más de 422 millones de personas en todo el mundo. Ivana Vargués, CNN Chile.